Buenas tardes. Comparezco ante todos ustedes y ante todos los barceloneses y las barcelonesas con motivo de la extraordinaria situación que se ha producido en el país a raíz de la votación que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Cataluña. Como todos sabemos, las consecuencias son que la Generalitat no cuenta, no contará, con el presupuesto que el país necesitaba y merecía para 2024. Asimismo, el MOL Honorado para el Presidente de la Generalitat ha avanzado las elecciones autonómicas para el próximo 12 de mayo. Y el mensaje que les quiero trasladar es muy claro. Como alcalde sigo más comprometido que nunca en proteger a Barcelona de la inestabilidad política. Como alcalde sigo más comprometido aún en generar la confianza que la ciudad de Barcelona necesita. Como alcalde sigo más comprometido que nunca en trabajar para resolver los problemas y las necesidades reales, cotidianas, tangibles, de los barceloneses y las barceloneses. Y por eso anuncio que nuestro Gobierno seguirá adelante con la tramitación del presupuesto para 2024 y que tiene su punto de aprobación el próximo 22 de marzo, para que Barcelona y los barceloneses y las barcelonesas tengan el presupuesto que necesitan y que merecen. Y por eso hago de nuevo un llamamiento a la responsabilidad del resto de grupos municipales para hacer posible aprobar un presupuesto municipal y para poder trabajar en favor de todos los barceloneses y las barcelonesas. Muchas gracias. Muchas gracias.